Vila, pila Hay que subir a la banano Corre, corre, corre Corre, corre Chual la nacerá Se fue despierto en la misma mañana Que el diablo tomó mi lugar Viento y lluvia alimentan el aire Agárrate un día casi mejor Pienso en mi gente que siempre he querido Para no caer en dolor Miro a esta chica que siempre me gusta Y suelo sentir su vengón Siempre me busco en la misma basura La misma mierda de ayer Siempre revuelvo en la misma basura Con las mismas banderas Protetor Juego a mi alrededor Submisión Gotas de tramador Submisión Vomitaré conmigo Submisión No puedo morir sin alcohol Cuando resulta Todo es paranoico Cuando se acepta ese dolor El amor en la vida Me pasa la cuenta Cada vez que no quiero nada de amor Aparece la noche y no puedo dormir Mensajes de un día casi feliz El mismo mensaje La misma respuesta No tiene sentido esta explicación Siempre busco en la misma basura La misma mierda de ayer Siempre revuelvo en la misma basura Con las mismas banderas de ayer Rock and roll Fuego a mi alrededor Dimensión Gotas de tramador Submisión Vomitaré con valor Destrucción Fuego a mi alrededor No quiero morir sin alcohol ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Se llamaba Chancha Blanca, después Balani y ahora viene un gran cover dedicado a quién sabe qué cosa ¡Gracias! 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 Todos te dicen oye, todos son hombres pero bueno, la primera vez que te toma la mano y ha ganado ¡Gracias! 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 Para que no tengan tantas creencias y sean buenos amigos. Vamos a ser un buen piño. Sería mucho más la zorra que me digan hoy. No voy a ir a la casa del Paci. ¡Ahí! 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 ¡El Paci es muy malo! ¡No lo sacamos! ¡El zorro no cuela! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Jajaja!